¡Eh, Julián! Sí. ¿Qué? Ve a colocarte a la derecha. Intentaremos hacerles lo mismo que al Nápoles. ¿Entre tres esta vez? De acuerdo. Tan solo quedan algunos segundos de juego y el encuentro va a terminar con el conocido empate a tres en el marcador. ¿Qué? Escucha, César. Procura enviarme el balón con toda la fuerza que puedas. ¿Qué? Bien, como quieras. ¡No llego! ¡Julián, prepárate! ¡Atentos a ver qué os parece este queñarazo! ¡Mío! ¡Mío! ¡No podemos dejar que pase este balón! El sueño de Alberto va a defender de Oscar. Y el turno también. Es necesario que se alce con la victoria. ¡Marca! ¡El tiro del águila! Oscar ha soltado su temible tiro del águila. El balón le llegó de César a pase de César. Y César envió a Oscar que ha disparado con una fuerza increíble. ¡Qué emoción! ¡No! ¡No ha sido un gol maravilloso! ¡Oscar ha marcado! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.